y qué tal amigos de jairo comenta suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido señores desde ya desde ya comienza la cacería de brujas contra las vulgaridades contra los supuestos malos contenidos contra los contenidos nocivos y demás y digo esto porque en el fin de semana y todavía hoy he visto varios artículos titulado así en varios diferentes periódicos y no creo en los películas más bien creo que son notas de prensa porque están redactados como como en el mismo orden alberto vargas siempre me ha dicho eso tú quieres ver si algo es fortuito de más o simplemente tú tienes que ver cómo está redactado y cómo está todo y por el merece va miren aquí dice la radio dominicana está caliente por las cuatro esquinas violencia vulgaridad preocupan dice vocero de adora ciclo de locutores colegio de locutores y corporación estatal de radio analizan la problemática en los últimos tiempos se suscita en programas radiales todos hemos visto todo lo que ha pasado los programas de radio como en el de luis ni y demás dice en una cabina de radio dominicana sólo falta aún después han habido casi todos insultos palabras vulgares y golpes entre sus protagonistas o sus invitados de programa lejos de ser espacio para tratar el tema dar información colocar música o entretener algunas propuestas radiales se han vuelto a extorsiones de los peor de las personas y han generado una alarma general la situación llegó a tal nivel que semana que esta semana culmina con la prohibición mediante resolución firmada por la ministra de cultura milagros germán de uso de lenguaje explícito y cualquier influencia marzana que puede perturbar al desarrollo armónico de la niñez y la juventud siempre lo con por ahí por la niña y la juventud dice la medida establece que se deben evitar expresiones maliciosas apología de crimen o la violencia y cualquier contenido que denigra a cualquier persona especialmente a los héroes nacionales dice aquí posición de adora la presidente de la asociación dominicana de radio difusoras adora rosa orga medrano comentó el bien en el alintín diario que es evidente que la calidad del lenguaje en algunos programas de poner a disminuido lo cual afecta no sólo la percepción de la audiencia sobre la profesionalidad de nuestros medios sino también el desarrollo cultural y educativo del país los medios de comunicación especialmente las radio tiene una gran responsabilidad a la formación de opiniones y en la educación continua de la sociedad señaló medrano dice aquí según sus reflexiones la última de un lenguaje adecuado y respetuoso debe ser una prioridad dice ella para mantener la credibilidad y el respeto hacia nuestros oyentes sobre la reciente resolución emitida por el ministerio de cultura lo calificó como un paso en la dirección correcta es fundamental agregó que se implementen normativas claras y se promueva la autorregulación dentro de los medios para asegurar que el contenido emitido sea de alta calidad y respetuoso además en especial se realicen capacitaciones y talleres dirigido a los comunicadores para fortalecer sus habilidades lingüísticas y fomentar el uso de un lenguaje apropiado y enriquecedor puntualizó medrano dice aquí en adora nos comprometemos a colocar a colaborar con el ministerio de cultura y con que no el ministerio de cultura dice y con las estaciones de radio para promover estas iniciativas asegurar que nuestros programas no sólo informe y entretengan sino que también eduquen y enriquezca culturalmente a nuestra audiencia expresó medrano en la actualidad adelantó nos encontramos en conversación con la escuela de comunicación de un ingue y con el circo de locutores con el fin de darle forma a estos proyectos dice aquí el circo de locutores y tapeguero presidente del circo de locutores lamentó que algunos espacios radiales se caracterizan por un predominio del lenguaje de degradación de insultos de bullying 47 violencia y otros males dice aquí es un estilo de hablar de otras personas de degradar a otras personas mientras más insultos mientras más le tiran al bloque como ellos dicen es una forma de llamar más la atención de bonitizar incluso desde ser virales y convertirse o coronarse como famosos influencia de indica peguero dice aquí la tendencia real ha llevado a estas personas a tener disponibilidad para producir un contenido de adultos y un contenido que si bien es cierto tiene su público alguien lo quiere escuchar pero lo grave es que es vulgar de degradación del lenguaje a cargo de personas que no están preparadas para manejar el lenguaje ni con buena adicción ni con buena entonación a esto se agrega señaló peguero que ese nuevo estilo conlleva ser orgánico hay que ser lo menos profesional y los menos formar posible pero la realidad es que no se debe ser abierto no puede estar disponible para un niño que lo escuche en una emisora señala ahí ya es responsabilidad del padre creo yo dice luego añadió esa desclasificación de contenido masificando a ciclo a ciclo único único que llama a todo mundo en todo momento ahí es que esté peligro y la verdad es que en la casa hay que poner el orden según su criterio dice si usted quiere producir ese contenido tiene derecho pero en un espacio controlado privado no abierto a un nivel que incluso violenta los derechos de otra persona dice que aquí pero también llamó a la atención a los medios de comunicación donde se producen estos programas a los que deben poner límites y no esperar y que una comisión los sancione la presidenta del clv invitó a todos los actores sociales a evaluar la situación y proponer un consenso que garantice el libre ejercicio de la profesión en base a contenidos que no degraden a la persona la misma ley que nos rige necesita actualizarse porque los tiempos cambian muy rápido necesitamos nueva normativa y que se fortalezcan una institución que ayude este sector manifestó ante la preocupación social sostuvo que esta es una buena oportunidad para enfrentar los problemas además se comprometió a seguir ofreciendo talleres cursos y programas de formación a los locutores ojalá podamos hacer un pacto de unificar el conocimiento y profesionalización por parte del arte buen hablar del buen decir expresó el colegio de locutores dice aquí el CLD el presidente del colegio de locutores apoyó la resolución de milagros hermanos y gutiérrez manifestó que es tiempo de que los medios que fueron quedados para informar educar y divertir de forma sana vuelvan a sus orígenes gutiérrez dijo que debe garantizarse la libre expresión pero también la constitución se debe respetar el derecho de los demás de tener esencia la transparencia en el vocabulario y la presentación que se realice a través de los minutos dice jesús nova el locutor jesús nova director de la división radial de la corporación estatal de televisión celebró que se tome medidas para garantizar el buen hablar informal y formas profesionales de hablar por micrófono hemos llegado a este punto porque no se ha asumido la responsabilidad quizá para un asunto político básicamente contento dice sobre el tema abundó hay gente del poder que apoya gente que no merece que no merece estar ni tener los medios de comunicación y lo tienen lamentablemente los profesionales que estén preparados los medios y a la gente de repente nos vamos quedando con menos espacio dice aquí no va descarto la teoría de que la gente anda en busca de contenido basura en la radio mi hermano si eso no lo consumiera no tuviera la cantidad de visitas que tiene dice aquí el público que hoy es radio en el país argumento se ve obligado a consumir lo que se le ofrece si tú le ofreces porquería van a consumir porquería si tú le ofreces calidad parte van a consumir calidad no incitó a mitad a mí que nadie me venga que la gente quiere porquería no es verdad porque si no los teatros teatros no se llenaron sino la gente que los datos se llenan como vemos gente y no te dejan entrar y que si tú tienes pantalones y y vaina que eso también es una chopería del año yo no sé ni qué la gente a veces quiere un teatro digo porque no te dejan y que con tenis que esto si yo que acá hermano dice su argumento es que no tienen que hacer entender que quieren que estamos haciendo las cosas bien hechas estamos mal y lo que están vendiendo porquería son los que están bien pues quienes aceptan eso desde adentro y desde fuera del estado son los que están mal no nosotros sin embargo ha admitido que gran parte de la sociedad no vio venir que en tan poco tiempo las redes sociales iban a tener la fuerza que tiene no lo vieron ustedes no va esos tubos que los reglamentos rige la radio están totalmente obsoleto y con el sistema jurídico actuar no se puede parar el lenguaje eso es que hay que los medios de comunicación y frenar cualquier cantidad de gente que esté diciendo y haciendo lo que son de los medios comunicación para no faltar el respeto a la basura miren ahí lo que dice no va y es lo que yo estoy diciendo es lo que yo estoy diciendo y esto apenas comienza señores esto apenas comienza por ejemplo te dicen ustedes que son muchas cosas son muchas cosas que vienen zumbando pero pero fea tienen zumbando pero fea y señores aunque usted no lo crea y aunque usted lo vea así que tranquilito tú sabes que esa gente se apandillan y se unen con el fin de ello buscar cualquier cualquier cosa que ellos entiendan que está mal tú sabes que la élite desde aquí y de los medios son así entonces miren el otro artículo aquí que sale en el día la la vulgaridad de los medios en los medios comunicación promueve la violencia e impacta la salud oigan oigan hasta cómo lo pone esto lo firma y ya net feliz dice la vulgaridad y agresión verbal en los medios de comunicación impacta negativamente en la formación de pensamiento adecuado especialmente los jóvenes y dañan las relaciones interpersonales sociales y hasta con los padres dicha conducta igual promueve de la violencia y aumenta el bullying escolar de acuerdo con son y vas que nervios y socióloga tímica y especialista en dificultades del aprendizaje quien es en cargada departamento de orientación de psicología oigan oigan por donde ya se va oigan por este de orientación de psicología del elgo springwood score ella al igual que reconocido sociólogo carlos andújar catedrático de la uaz y anthony pérez director de la escuela dominicana de comunicación oral oigan lo que dice oigan lo que dice para que ustedes vean dice coincidieron en que el lenguaje eso es y grosero que se viene implementando las radio y televisión no aportan ni constituye la solera a propósito de la resolución del ministerio de cultura ven ahí que todo lo que hay a propósito de que si yo quiero que la cultura lo ponen ahí lo ponen ahí un comportamiento adecuado a transmitir dice aquí impacto negativo los jóvenes aprenden por modelamiento y si se exhibe en un lenguaje adecuado está siendo permisivo y no lo está enseñando a la nueva generación bla 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 el lema es que esto está redactado esto está redactado como que lo mandan así mira pongo tú aquí dice la asoció la asoció la psicóloga afirma que poco probable que ese desagón verbalmente incurran a la agresión física sin embargo es un precio a pagar muy alto si lo que se promueve son malos hábitos y fomentan el respeto los niños y adolescentes tienen sus cerebros en desarrollo y están expuestos en lenguaje eso es les limita de aprender palabras y conductas adecuadas miren ciertamente ciertamente se ha hablado mucho de eso de que si de cierta manera impacta o no la valla negativa a los jóvenes se ha hablado mucho de eso muchísimo dice medios deben jugar rol se debe incluir música usos tras coincidir que con el ministerio de cultura y los líderes y padres preocupados por la vulgaridad de los medios antonio pérez destacó el rol que juega los comunicadores en la personalidad dos en gracia la forma de actuar sentir pensar el lenguaje adecuado no debe ser sólo para radio y televisión sino de música porque el lenguaje que se utiliza en muchos temas tienen música es vulgar alienarte y que motiva al delito una apología al crimen si nos llevamos de eso hay que prohibir también la novela y toda esa vaina que aquí muchos canales de lo grande ya ustedes hablo van a pablo cobal que se yo que el señor de los cielos que toca la señora cero y un sin número de cosas el lema es el lema es que lo que yo creo que nos han dicho que esto no es fortuito hay un interés marcado por la regulación de los medios y me imagino que porque yo vi evito ver el artículo está buscando nosotros pero no lo encontré pero lo vi como entre cuatro periódicos lo mismo o sea básicamente un guión básicamente algo totalmente estructurado que por eso cuando usted ve que algo tiene como el mismo formato lo mismo nombre y la misma temática alguien detrás hay alguien detrás hay financiando eso alguien detrás hay que quiere velar por algo o es lo que te digo y eso va dirigido a alguien pero ciertamente miren ciertamente la música puede influir los contenidos y todo eso también quizás pueda influir ahora bien yo siempre hablo de la educación de la educación los padres son los responsables de darle educación a su hijo ningún locutor del diablazo ni nadie que si yo que tiene que críame mi hijo y que que el estado tiene que críame mi hijo no son los padres que deben educar a sus hijos desde ahí que debe empezar la educación desde 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 la casa no de que que un locutor con comunicador que perinceo que su tanejo no 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 usted como padre charlatán vago es que debe cuidar a sus hijos de que se expongan a los mal llamados contenidos nocivos o denigrantes bye bye un saludo un saludo